Vamos a comenzar con discapacidad general y luego discapacidad motriz. En este caso, como se inscribieron solo 12 familias, las 12 familias van a ser nombradas, pero bueno, ellos ya directamente salen como ganadores. ¿Cuántas familias han sido ganadoras, podríamos decirlo, ayer? Ayer fueron todo el grupo, digamos, que eran las 320. Ya están los padrones publicados ahí en la página del IPB, así que si alguien no pudo ver el sorteo puede buscar a ver si salió ahí. Y bueno, y con ellos ya los vamos a estar llamando. No es necesario que se acerquen al IPB porque hoy teníamos bastante gente allá en el IPB. Y acá también hay mucha gente. Sí, sí, hoy acá ha venido también. Ya les hemos explicado que se transmite vía streaming, pero bueno, igual tienen las ganas de estar acá y ver a ver si salen ganadores. Bueno, es justamente el sueño de muchas personas también. Es así, sí, sí. Sabemos que hay gran expectativa. Además, bueno, es un programa novedoso, es nuevo también. Así que bueno, estamos acá acompañando todavía de las personas que están acá, ninguna ha salido, lamentablemente. Bueno, ¿y hoy cuántas personas están estipuladas para que salgan acreedoras de su nueva vivienda? Sí, son 370 más o menos las que se van a sortear en total hoy. Más o menos, ¿hasta qué hora va a durar hoy el sorteo? Porque ahora son las 11 ya casi, son 10 y 40. Sí, sí, yo calculo que más o menos hasta cerca de la 1 vamos a estar acá con el sorteo. Porque ahora se cambia el bolillero, porque al cambiar de grupo tenemos que sacar las bolillas y volver a cambiar el bolillero. Bien, ¿y hasta cuándo va a ser el sorteo? Va a ser, claro, ¿hasta qué día va a ser? Hasta mañana viernes sería el último día donde se va a sortear el grupo 3, que sería la gente más nueva, encriptas desde el 2015 en adelante, y también las fuerzas de seguridad, que sabemos que también ahí hay mucha expectativa, porque hubo una gran cantidad de inscriptos. Bien, ¿para mañana cuántos inscriptos más o menos hay? Son 1.800 y 500 y algo lo que es fuerzas de seguridad.